Es una situación bastante holgada, bastante desahogada, no va a tener ni el más mínimo problema para entrar en la Copa del Mundo, yo creo que ya tiene pie y medio y salvo una debacle histórica que ahora mismo... Justamente lo que estoy marcando yo también, estamos en sintonía Mr. Chip, si hay una sola chance de que Colombia se quede afuera del siguiente Mundial es por una debacle histórica, una catástrofe, un... no sé, que desafilien a Colombia. Hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano, día de hoy día de prensa española, hablando y analizando a la selección colombiana y el enfrentamiento entre Colombia y Chile que nos dejó las últimas eliminatorias. Si ustedes se estarán preguntando ¿cuántos videos vas a hacer, Suda, sobre Colombia, la victoria frente a Chile, sobre Ecuador y el empate con Uruguay, sobre Perú y Brasil? Voy a hacer los que sean necesarios, chicos. Quédense tranquilos, todos los sudamericanos, va a haber videos de sobra, de lo que quieran va a haber videos. Entonces, siéndense y disfruten conmigo del análisis de la prensa española que es lo que nos está faltando básicamente. O sea, venimos haciendo muchos de prensa, viendo los puntos de vista que hay, las diferentes perspectivas sobre lo sucedido entre Chile y Colombia, un partido que nos dejó mucho para analizar. Y en este caso vamos a escuchar a la prensa española. Y por supuesto, si querés que sigan estos videos, tenés que romper a like el video del día de hoy y suscribirte. No te pido nada más, simplemente esas dos cosas. Dicho esto, ahí tengo la camiseta por supuesto ahí atrás, la vieron recién en la introducción. No me la voy a poner todavía porque ustedes saben que yo me pongo la camiseta de Colombia en ocasiones especiales. El otro día contra Chile necesitaba ganar Colombia, me puse la camiseta. Así que quédense tranquilos hermanos colombianos que cuando lo necesiten, yo me voy a poner la camiseta. Vamos a escuchar primero el video de Mancuer. Les voy a dejar el canal en la descripción porque es uno de los youtubers españoles que analiza los partidos de las eliminatorias. Así que vamos a escuchar el punto de vista de él de lo que fue el partido. Vamos. Bueno, pues muy bueno chicos y vamos con el primer partido de la jorrada Colombia contra Chile. Ahora mismo va a minuto 80, lo estoy viendo aquí en directo, pero va 2 a 0, va ganando Colombia. Yo creo que es una victoria clara donde Colombia ha bailado a Chile, ha sido muy superior. Y vamos a ver de muchísimas cosas. Lo dijimos todos, baile. Baile es la palabra indicada para definir lo que fue Chile contra Colombia, lejos. Cosas primero, un enorme like, que lo sabéis, suscribiros. Si sois colombianos y os suscribís, Colombia estará en el siguiente mundial. Yo creo que no hay ninguna duda. Y chilenos, lo tenéis complicado, es verdad. Pero si hay alguna opción, es si os suscribís. Por lo cual, bueno, en fin. Sí que ya saben, si quieren clasificar el mundial, suscríbanse a Manquard y a Suda también, por supuesto. Hablar de este partido, 2 a 0 de momento, como digo, lo estoy viendo aquí. Ahora Chile, para que tiene un poco más la posición, minuto 81, ya ha hecho cambios incluso Colombia. Colombia va a una selección que yo creo que ya, no voy a decir que los partidos que le queden son de trámite, porque es una falta de respeto y estamos hablando de las eliminatorias sudamericanas, puede pasar absolutamente más competitivas del mundo. Todo, pero Colombia está en un momento increíble. Está en un momento, seguramente, de los mejores momentos que yo le recuerdo. Está en un momento muy bueno. Es una buena pregunta esa, ¿no? Perdón que estoy pausando mucho, pero ustedes saben que a mí me gusta comentar mucho los videos. ¿Es el mejor momento de la selección colombiana actualmente? O, por ejemplo, en el Mundial de Brasil estuvo mejor, en el Mundial de Rusia estuvo mejor. O este es el mejor momento. ¿Qué opinan? Yo creo que hasta que no lleguemos al Mundial y no veamos qué va a ser esta selección colombiana en el Mundial, no podemos decir que es una de las mejores selecciones. Aunque una de las mejores selecciones de Colombia de la historia es. Eso sí, porque llegó a la final de la Copa América y porque compitió muy bien contra Argentina. Pero me parece que para pegar el salto al siguiente nivel y convertirse en la mejor selección colombiana de la historia, lo puede hacer o a través de un título o a través de un gran Mundial. Porque creo yo que hacer un gran Mundial, situarse en semifinales, final, puede tranquilamente empujar a esta selección colombiana a seguir creciendo. Me parece a mí. Compiten bien, tienen muchísima confianza, están dando con la clave, con un James Rodríguez que vuelve a estar, no en su prime, pero está a un nivel altísimo, está siendo un líder, un capitán, ojo porque va a Colombia, y 3-0. Golazo. Golazo, precisamente cuando es justo estoy diciendo esto, empezó la jugada de James Rodríguez. Y golazo de Colombia. Gol de Durán. Qué golazo. Qué golazo aquí, en directo. Estáis viendo la reacción... Y eso que falta el cuarto de Sinisterra todavía. Muy superior Colombia. Muy superior y como digo, es una selección... Incluso ahora con el 2-0, siguen con ganas de más, con hambre de más. Le quedan todavía unos partidos que tienen que ganar, tienen unos partidos todavía que, evidentemente, son complicados, pero creo que Colombia va a estar en el siguiente Mundial, es una de las mejores selecciones de Sudamérica, sin ninguna duda. ¿Pasa que ustedes piensen que, por ejemplo, Colombia tiene que recibir en Barranquilla a Bolivia? Todavía tiene que jugar contra Perú, también en Barranquilla. Me parece que, en cierta forma, todavía tiene partidos accesibles como para decir, che, estamos con un pie en el Mundial. Me parece a mí. Yo creo que esta selección colombiana, si no clasifica al Mundial, es por una catástrofe. Porque se lesionan todos los jugadores de un día para otro. Si no, no creo que se quede afuera del Mundial. No lo creo. El equipazo es una selección súper equilibrada, ¿no? Sí, eso también. Tienen la experiencia de James, de muchos jugadores que llevan ya muchísimos años, tienen muchísima juventud. Luego a otros como Luis Díaz, que está en un momento también impresionante, impresionante. Defienden bien. Colombia es una selección que defiende muy bien, que ataca muy bien a balón parado. Es su especialidad. Siempre hacen muchísimo peligro. El primer gol llegaría así, con un poco de suerte quizás, con un rebote raro, pero es verdad que no es la primera vez que marcan a balón parado. No es la primera vez. Lo suelen hacer. Son especialistas en esto. Y desde luego, tiene muchos puntos fuertes y pocos débiles. Cuidado con Colombia porque creo que pueden llegar al Mundial 2026 si todos se mantienen en forma. No queda tanto, pero también queda mucho al mismo tiempo. Si James es capaz de mantener este nivel hasta 2026, cuidado con Colombia en el Mundial porque pueden hacer una gran actuación. Ojo. Y Chile. Tiene razón. Tiene mucha razón en ese sentido. Colombia, si se mantiene con esta base, va sumando más cositas, por supuesto, sigue creciendo y se sigue desarrollando, y mantiene los niveles que tienen los futbolistas hoy en día, es clara candidata en el Mundial. Porque estamos hablando de una selección muy regular, con lo que cuesta ser regular en estos momentos, con lo que cuesta ser de regular para arriba, mejor dicho. De mantenerse. Muchas veces se usa la frase de, es difícil mantenerse. Bueno, a mí me gusta cambiarlo eso. Es difícil subir, mantenerse y superarse. Eso es mucho más difícil. Entonces, el desafío que tiene Colombia es superarse hoy en día. Veremos si lo puede hacer. Dicho esto, ya pasamos del video de Manquer, que iba a hablar ahí un poco de Chile. Aparte de Chile, me gustaría hablarla en otro video, más en profundidad. Ahora estamos hablando de Colombia. Y vamos a pasar al video de Mr. Chip, en este caso Mr. Chip, también otro de los canales de España. Así que quiero escuchar el punto de vista de Mr. Chip, una voz autorizada para hablar de fútbol. Así que lo vamos a escuchar. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? También le dejo el canal de descripciones. Terrible correctivo, el que le ha dado la selección de Colombia a la selección chilena. Correctivo. 4-0 en Barranquilla. Un resultado que ha dejado, creo que bastante a las claras la diferencia que hay ahora mismo entre ambas selecciones. Y el resultado puede haber sido incluso más abultado. Muy mal Chile. Creo que las horas de Gareca están prácticamente contadas. Y vamos a analizar todo lo que... El problema no es de Gareca igual. Yo sigo sosteniendo eso. El problema no es solo Gareca. Hay un problema de nivel futbolístico en Chile que es catastrófico. Para mí esa es la palabra indicada. Catastrófico es lo de Chile. No tiene nivel. No tiene jugadores. Y obviamente en cierta forma hay responsabilidad de Gareca. Pero no es el 100% de la responsabilidad de Gareca. ¿Qué ha pasado en este encuentro en el que, de nuevo, James ha vuelto a brillar? Pues bastante más reconocible y bastante más razonable el once titular que ha sacado hoy Néstor Lorenzo que el que sacó el otro día en Bolivia. Iba a decir en La Paz. Ya no juegan en La Paz, en el alto. A ver, puede tener su justificación. El partido del otro día de Bolivia era un partido muy exigente. Un partido en el que las condiciones físicas eran extremas. Las condiciones ambientales eran extremas. Y a lo mejor, bueno, pues Néstor Lorenzo, viendo también que la situación en la que se encuentra la selección Colombia es una situación bastante holgada, bastante desahogada. No va a tener ni el más mínimo problema para entrar en la Copa del Mundo. Yo creo que ya tiene pie y medio y salvo una debacle histórica. Justamente lo que estoy marcando yo también. Estamos en sintonía, Mr. Chip. Si hay una sola chance de que Colombia se quede afuera del siguiente mundial es por una debacle histórica, una catástrofe, un, no sé, que desafilien a Colombia. Es muy complicado que hoy en día se quede afuera Colombia. Es una de las mejores selecciones de Sudamérica. Está en segunda posición. Ya sacó, creo que, la cantidad mínima de puntos para estar, aunque sea en un repechaje. Es muy difícil hoy en día que Colombia se quede afuera. Y más teniendo en cuenta que los que están abajo no están haciendo mucha fuerza como para sacarlos. Los que están haciendo fuerza son la selección paraguaya, Bolivia hoy en día que está sumando, Ecuador está ahí también. Esas son las selecciones que están haciendo fuerza para alcanzarlos. Pero hoy en día Colombia está muy holgada ahí arriba. Hay más selecciones que pueden caer. Uruguay puede caer, Brasil puede caer. Pero lo de Colombia es muy difícil que caiga de ahí. Parece imposible que se produzca, va a estar en el próximo mundial. Viste, sí, sí. A lo mejor ha priorizado este partido contra Chile. Siempre hay una gran rivalidad contra la selección chilena. Y no diría que lo ha tirado porque, por ejemplo, el otro día jugó James. Que si hay alguien al que reservar físicamente y alguien que puede a lo mejor acusar más el cansancio, pues por la edad, por los pocos minutos que está teniendo en su club, en el Rayo Vallecano, pues ese podría ser James, ¿no? Y sin embargo James jugó el otro día de inicio. Bueno, en cualquier caso, el otro día no le salió bien la jugada a Néstor Lorenzo y hoy le ha salido de maravilla, conseguido una... No le salió bien, es cierto, contra Bolivia, pero no le salió bien por una cuestión de detalles, de falta de definición, que yo igual no le caigo a Córdoba, no le caigo a Córdoba, pero bueno, falta de definición hubo. No hubo desatenciones defensivas que llevaron, por ejemplo, al gol de Bolivia. No le salió de casualidad, porque se le dio todo a su favor. Entonces, si Córdoba metía la del primer tiempo, hoy estábamos hablando de que Colombia había sacado 6 puntos de 6 y que había hecho una doble fecha espectacular. Entonces, hasta ahí es que no le salió. Para mí, jugó bastante bien, de todas formas, hizo la estrategia muy bien Lorenzo, priorizó jugar el partido contra Chile. El partido contra Chile lo ganó, fue contundente, goleó, gustó, se dejó contenta a la gente colombiana, a los colombianos que estuvieron en el estadio, a los que lo estuvieron viendo desde la casa también. Y el partido contra Bolivia es como que quedó ahí atrás. Quedó atrás y ya está, ya pasó. Una goleada que es histórica. Este 4-0 es la mayor paliza que jamás le ha dado Colombia a Chile en cualquier tipo de cancha, ya sea en Colombia, ya sea en Chile o en territorio neutral, y en cualquier tipo de competición, incluyendo los partidos amistosos. Es un resultado que refleja... Malicia histórica en toda la historia de enfrentamientos entre Chile y Colombia. Es una locura. No sé si la diferencia de nivel entre las dos selecciones, que mucho me temo que sí, pero desde luego refleja perfectamente lo que ha pasado hoy sobre el terreno de juego, donde Chile es que no ha tenido ni la más mínima ocasión, no de ganar el partido, sino de hacer un gol. Es que no se ha acercado al área de Colombia. Realmente la situación de la selección chilena... Bueno, ahí está. Vamos a hablar de la selección chilena. El que quiera verlo, por supuesto, puede ir a disfrutarlo ahí en el canal de Mr. Chip. Y esto quedará para verlo en el siguiente video. Porque en el siguiente video podemos tranquilamente armar lo que opina la prensa española sobre la actualidad de la selección chilena. Sin ningún tipo de problemas lo podemos hacer de esa forma. Pero bueno, dicho esto, la selección colombiana está cada vez más cerca del Mundial. Lo está olfateando ya. Ya pueden ir sacando el pasaje, queridos hermanos colombianos. Quédense tranquilos, van a ir al Mundial. Pueden ir sacando el pasaje, pueden ir buscando hospedaje ya. Y veremos dónde le va a tocar, ¿no? Porque en cierta forma México, Estados Unidos, Canadá... Yo le digo saquen el hospedaje, pero andás a ver dónde le va a tocar a Colombia. Eso también es otra cosa a ver. Pero bueno, lo importante es que Colombia viene muy bien. Viene sobre ruedas. Viene jugando a muy buen nivel de fútbol. Siendo efectiva. Una de las selecciones más goleadoras de las eliminatorias. Una de las selecciones también con menos goles en contra de las eliminatorias. Todo espectacular, la verdad, lo de Colombia. Así que ojalá siga de esta forma. Y como les dije, mantenerse y superarse. Ese es el desafío que tiene Colombia de cara a futuro. Gracias por haberme acompañado hasta el final del video. Como les digo siempre, suscríbanse, activen la campanita. Y nos estaremos viendo en el siguiente video. Un abrazo a todos y ahora sí, chau chau.